Hola a todos, soy Dani Granero de Castex.com. Como sabéis, a partir del día 12 de mayo de 2019 las empresas españolas están obligadas a llevar un registro de las horas de asistencia de los empleados. Estas empresas pueden optar por diferentes sistemas, algunos más avanzados, otros más automáticos, más digitales. En este caso os voy a presentar la opción que manejo, que es a través de Excel, aunque también se podría realizar a través de un sistema Odoo, más avanzado, más costoso, más inversión, más desarrollo. En este caso es un sistema sencillo que ya mismo lo podéis aplicar desde hoy. El sistema es muy sencillo. Consta de dos ficheros y una carpeta, unos de registro de datos, que se llama registro de horas de asistencia, un fichero de recepción de datos y de generación de informes, que se llama informes de horas de asistencia, y una carpeta para guardar una copia de seguridad del fichero registro de horas de asistencia. Se guardará por el nombre registro de horas, el día, el mes y el año en la carpeta copias de registros. El funcionamiento es muy sencillo. En el fichero de registro de horas de asistencia tenemos el apartado de configuración de empleados, donde aquí tenemos el listado de empleados, tenemos las horas de jornada que tiene contratadas por defecto, tenemos tipos de ausencia, en caso de que queramos utilizar esta opción, aquí tenemos el listado de todos los empleados de la empresa y el acceso a su propio formulario. Aquí nos indica si tenemos datos registrados o no tenemos datos y aquí tenemos la fecha de la jornada que registraremos y que será obligatorio a la hora de introducir y procesar la información. El proceso es muy sencillo, se accede, se introducen las horas, pongamos de 8 a 16, que ha venido el empleado a trabajar y nos dice que tenemos 8 horas justificadas y 0 horas no justificadas. En el caso de que estuviese hasta las 17, nos contará 9 horas, como veis aquí, horas jornada que tenemos por defecto con el contrato, 8 horas y tenemos 9 horas de asistencia, las cuales 8 horas son normales y una hora es extra. En el caso de que, por ejemplo, voy a poner aquí el empleado 2, aquí ya nos dice que tenemos datos, lo hemos registrado, para el empleado 1 y aquí si le decimos de 8 a 11, por ejemplo, si le decimos que está en ausencia, enfermedad y si está justificada nos va a computar como horas normales, las horas de asistencia, en caso de que no esté justificada nos aparecería como asistencia y serían no justificadas. Vamos a poner aquí de 11 a 16 vuelve y ya tenemos horas justificadas. Bien, ahora para enviar la información al fichero de informes, al fichero que recibe los datos de todas las zonas, lo que hacemos es pulsar el botón procesar y enviar datos. Este botón lo que hace es procesar toda la información, diferentes tablas y diferentes cálculos, envía la información al fichero de informes, genera una copia de seguridad en la carpeta de registros y borra toda la información, lo deja a cero para volver a introducir la información de la jornada siguiente. Si ahora pulsamos el botón nos dice que nos falta rellenar el campo de la fecha de jornada. Lo que hacemos es obligatorio y rellenar este campo, si no lo introducimos no va a realizar ninguna acción. Revencionamos el campo fecha de jornada y pulsamos procesar y enviar la información. Para procesar y enviar la información el fichero de informes tiene que estar cerrado. Lo que está procesando y está enviando la información. Una vez finalizado ya podemos abrir el fichero de informes. Previamente, tal como he comentado, ha hecho una copia de seguridad registros con la fecha del fichero de registro. Aquí podemos ver que es una copia exacta con la fecha y con los datos que hemos introducido y registrado previamente. El cual se puede volver a utilizar en caso de que ha habido algún error o simplemente una copia de la información. Aquí en el fichero de informes tenemos los datos recibidos, desde qué fecha hasta qué fecha, el número de archivos recibidos o de jornadas recibidas. Aquí tenemos los informes, pulsamos actualizar informes, tenemos horas de asistencia, aquí tenemos el informe de horas por empleado por meses. Aquí podemos hacer una selección, solamente tenemos datos en mayo, podemos hacer una selección por empleados, coger todos los empleados. Tenemos informes de horas normales, informes de horas extras y informes de horas no justificadas. En caso de que necesitéis algún informe adicional o algún informe impresionado, se puede añadirlo. Aquí tenemos la opción de borrar todos los registros, necesitar la contraseña para borrarlo, para evitar errores. Este es un sistema sencillo, como veis, y que podéis poner en marcha hoy mismo. Si necesitáis más información, podéis contactar conmigo a través de la página castraines.com y os comentaré, os podré dar más información respecto a este sistema. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos.